¡Pibu! A mi burro le duelen las orejas, el médico le ha dado jarabe de cereza Jarabe de cereza, una gorrita gruesa, mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duele la garganta, el médico le ha dado una bufanda blanca Una bufanda blanca, jarabe de cereza, una gorrita gruesa, mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duele la barriga, el médico le ha dado un par de vitaminas Un par de vitaminas, una bufanda blanca, jarabe de cereza, una gorrita gruesa, mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duelen las orejas, el médico le ha dado un té de manzanilla Un té de manzanilla, un par de vitaminas, una bufanda blanca, jarabe de cereza, una gorrita gruesa, mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duele la garganta, el médico le ha dado un té de manzanilla, un par de vitaminas, una bufanda blanca, jarabe de cereza, una gorrita gruesa, mi burro sano está A mi burro, a mi burro ya no le duele la garganta, el médico le ha dado un té de manzanilla, un té de manzanilla, un par de vitaminas, una bufanda blanca, jarabe de cereza, una gorrita gruesa, mi burro sano está Mi burro sano está A mi burro Gracias por ver el video.